Estamos en Colombia, en Guatapé, en uno de los hoteles de Jürgen Klarik, uno de los mentores en ventas. Así que vamos a ver la casa del árbol. Vais a flipar porque es una pasada. La casita del árbol. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! Aquí tenemos una de las habitaciones individuales. Los detalles son muy, muy top. Luego también al ser una casa de madera me he dado cuenta que tienen muchísimos extintores y mangueras, lo que me ha llamado mucho la atención. Entonces se ve que cualquier chispita de lo que sea, pues hay que fumar. Imposible, o sea, ni se os ocurra el baño. Y lo más bonito del baño, las vistas. Y luego aquí los techos incluidos son de madera y bambú. Y aquí tenemos la habitación de dormitorio. La cama estrenando los colchones. Una pasada. Súper cómodos, súper blanditos. Decoración. Esta es la llave. De Atma Eco Village. Los percheros también, todo súper natural. De árboles. Y pasamos a la terraza. El valor que tiene esta casa del árbol es que tiene las vistas a la piedra. Una piedra bastante emblemática y famosa aquí en esta zona. O sea, parece ser que eran meteoritos que cayeron. Y son enormes. A otra parece pequeña, pero es enorme. Pero aquí tenemos otra terraza, que lo veamos en el final. Y aquí tenéis la terraza con el lago. Y ahora iremos a ver la zona de abajo, la que es diversión. Aquí hemos visto la casita del árbol, donde estaban todas las habitaciones y terrazas. Y aquí tenemos otra casita del árbol, que es donde está el jacuzzi. Una pasada. Yo os lo dije, vale la pena ver la casita del árbol. Y aquí estoy, en Colombia. Y tú pensarás, ¿qué tiene que ver? Que nos estén enseñando una casa en el árbol brillante. Un evento con Jürgen Klarik brillante. Un viaje a Colombia brillante. Pues justamente tiene que ver mucho con Albato, que es brillante. Con una marca, que es brillante. Con unos franquiciados mega brillantes. Y unas franquicias embellecidas brillantes para ti. El cómo nos ha impactado este viaje y este momento en una casa del árbol. Pues es el mismo proceso de impacto mágico que le brindamos a ti. Porque tú eres el que también quieres emprender junto a una empresa brillante. Eres brillante como todo es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!